Hola, la intención de este video es explicar un poquito sobre los cuidados después de una cirugía refractiva, después de una cirugía que pudo haber sido LASIK o PRK, cómo hay que cuidar a nuestros pacientes, qué cuidados debemos de tener como pacientes y como familiares o cercanos al paciente operado. Lo primero es, digamos que nuestra paciente tuvo cirugía hace algunas horas hoy mismo y que es la noche antes de dormir y de acostarse. ¿Qué debemos de hacer? De que se operó a que es la noche y es momento de dormir y acostarse. No se debió haber hecho nada, solamente el paciente debió estar con los ojos lo más cerrados posibles, sin tallarse y sin apretar los ojos y evitar abrirlos lo más posible, mantenerlos cerrados con los protectores puestos. Ya es la noche y ya nos vamos a dormir. ¿Qué hay que hacer? Primero lavarnos las manos muy bien, ya sea lavarnos las manos o sanitizarlas con un sanitizante y lo primero que vamos a hacer es aplicar la primera dosis de gotas después de la cirugía antes de dormir. Vamos a pedirle al paciente que sentado recargue su cabeza hacia atrás, que cierre sus ojos y con mucho cuidado vamos a despegar este parche. Pedirle que evite apretar los ojos, que solamente los cierre como si estuviera dormido. Lo despegamos con mucho cuidado y una vez despegados, a veces el ojo puede estar un poquito pegadito con la gaña, pedirle que los abra, si le cuesta trabajo ayudar, abrir los párpados con mucho cuidado y pedirle que vea hacia arriba. La gota se va a aplicar entre el ojo y la parte interna del párpado, de tal forma que si el paciente tiene la cabeza hacia atrás y mira hacia arriba, retraemos un poquito el párpado inferior y aplicamos una gota. Cierra tus ojos. Si hay que aplicar más de una gota, debemos de esperar de 10 a 15 minutos para poder aplicar la otra gota. Una vez aplicadas estas gotas, volvemos a colocar este parche. Lo pegamos con cuidado y el paciente podrá dormirse con los parches colocados. Por supuesto, este procedimiento se realiza en los dos ojos si los dos fueron operados y el paciente se puede dormir tanto boca arriba como de lado. Si lo hace de lado, que fuera sobre la oreja, no sobre los ojos, no apoyar el ojo sobre la almohada, ni sobre la cama, ni tallarse el ojo. Al día siguiente duerme toda la noche, puede estar de 6 a 8 horas sin una nueva aplicación de gotas y al día siguiente lo primero que hay que hacer es de nuevo, manos limpias, despegamos el parche, aplicamos las gotas que hay que aplicar y el paciente se puede meter a bañar. Es normal que el ojo esté un poquito pegado con la gaña y que haya necesidad de ayudarle o de ayudarnos a abrir ese ojo con mucho cuidado. Una vez abierto ese ojo, se puede meter a bañar el paciente y puede escurrir agua, jabón, espuma, sobre, cejas, párpados, pestañas sin abrir los ojos. Lo importante es no tallarse fuerte los ojos, simplemente limpiarse de forma delicada y secarse con una toalla limpia. No hay necesidad de meterse con una bolsa de plástico ni meterse con el parche protegiéndolo del agua. Se puede quitar el parche y bañarnos. Es importante mantener toda esa zona limpia, sin lagañas, sin cualquier partícula que pueda quedarse ahí y contaminar la zona. Una vez bañado, seca esa zona. Es importante evitar ponerse cremas, maquillaje en la zona de los ojos, párpados, cejas, pestañas, nada de maquillaje. Se pueden poner crema en la cara, la crema que ustedes acostumbren, pero no en ojos ni párpados. También es importante no tallarse los ojos. Se ve importante acudir a consulta con estos protectores o bien con unos lentes oscuros polarizados y protegerse del sol con unos lentes polarizados por al menos una semana después de la cirugía y también mantenerse no en reposo absoluto, pero con algunos cuidados no ir al gimnasio, no hacer gran ejercicio ni hacer actividades que impliquen mucha actividad física durante al menos una semana. En la consulta, si tiene alguna duda, en la consulta del día siguiente de revisión podrá sacar todas las dudas y haremos lo posible por resolverlas y que no haya dudas en las recomendaciones y en los cuidados de cada paciente. Muchas gracias.